Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Salvador Bárcena, soy director de Habla Deportes. Bienvenidos a Habla Deportes en Caracol Radio, con la más completa información deportiva nacional e internacional. Junto a Luis Fernando Guerra, Jesús Uribe, Uber Busamante, Joel Hernández y César Hurtado en la cabina, estaremos con ustedes de 10 a 11 de la mañana en los 90.1 FM de Caracol Radio en Barranquilla. Fuerte abrazo también a todos nuestros oyentes y seguidores que nos sintonizan a través de la página de Caracol Radio en www.caracol.com.co, en la aplicación de Caracol Radio, opción Ciudades Barranquilla, por supuesto a través de la plataforma Tuning Radio, donde escriben Caracol Radio Barranquilla y en nuestra cuenta de YouTube en Habla Deportes, con subtítulos de apoyo. Miércoles 28 de octubre, listos y óptimos, un nuevo día, jornada de Champions, ayer tuvimos también, actuación de colombianos, hoy también tenemos, y la verdad que estamos contentos porque tiene un muy, muy buen presente el jugador Dubán Zapata en el Atalanta, pese a que su equipo empató y va perdiendo 2 a 0, pero también comenzamos a ver que va de goleador de la Champions. Van pocas fechas, pero va de goleador de la Champions el Toro. Entonces me imagino que el editor Luis Fernando Guerra comenzará cobrando con su nuevo titular, que la ganó, y por supuesto vamos a hablar de la serie mundial, donde las decisiones cuestan. Y me parece que ayer el manager de los Tampa Bay Rays, pues, se basó en una decisión que, hablando con Eugenio Baena y con todos los expertos, quizás Luífer hace 30 años no la tomaban, o hace 20 años, pero con todo el tema de la tecnología, de los computadores y todo esto, me parece que se apresuró un poco el manager de los Rays de Tampa Bay, que le dio un título a los Dodgers de Los Ángeles, luego de mucho tiempo, el 88 creo que fue, y justamente en ese año también ganaron los Lakers, así que L.I. está ganando con todos los Ángeles, equipos campeones. Editor, ¿cómo anda? Hola Juan, cordial saludo para ti y para todos los oyentes de Habla Deportes en Caracol Radio. Para mí es un placer poder compartir contigo este día, día, después de un momento histórico, porque bien nos decía, los Dodgers dejaron 32 años de sequía atrás, y son campeones de la Serie Mundial de Béisbol, usted, bueno y Eugenio también lo dijo ayer, este béisbol de ahora, son decisiones, a ver, no raras, basadas en números, en estadísticas. Somos más clásicos, ¿no? ¿Verdad? Pero toda la vida, Juan, mire, yo ayer hablando de los grupos de béisbol en los que estoy, a todos les decía, muchachos... ¿Tiene grupos de béisbol? Sí, por supuesto. ¿Cuántos grupos de béisbol tiene? A ver, hablamos de béisbol, béisbol dos, y hay otro donde también se toca el tema. Es que, porque, para que sepan que también el periodismo joven, nuevo, también está metido en el béisbol, hay grupos de béisbol, mire el editor, todo el tiempo actualizado, eso, para mostrar sus capacidades, porque es que aquí se ha hablado que nada más pueden hablar los expertos. Usted es un experto en béisbol, señor. No, tampoco me llamaría experto, tengo algún conocimiento, pero bueno, yo creo que sí hay gente joven que sabe bastante de béisbol y que si le dan la oportunidad, pueden hacer buenas cosas en todo aspecto, desde la radio, la televisión y mucho más. ¿Qué decía su grupo? ¿Qué decía su grupo? No, Juan, mire, realmente, a ver, hay algunos que están de acuerdo con la sabermetría, que son todos estos estudios, estas materias que definen aspectos del juego, como por ejemplo... ¿Sabermetría? Sí, señor, que por ejemplo, un pitcher es más débil enfrentando a tales o equis bateadores de X o tal inning, por ejemplo, y eso es quizás la razón por la cual ayer el manager de los Rays, Kevin Cash, sacó a su abridor Blake Snell, porque las estadísticas dicen que después de la cuarta entrada, Blake Snell flaquea en sus lanzamientos. Sí, totalmente, y aquí es donde uno dice, bueno, sí es cierto que en el béisbol quizás es el deporte donde las estadísticas pesan mucho más que en otros, pero creo que también hay parte donde el deporte necesita fuego, necesita sangre, corazón, y ayer Blake Snell en el montículo que estaba mostrando es que si fue Sayon hace dos años de la liga americana, es por algo, es porque tiene un brazo de calidad. Por supuesto, dudo que continúe en el equipo. Bueno, Juan, pero es que te digo algo, te digo algo y hay que ser muy sinceros en esto, yo obviamente si fuera por mí lo voto, a mí no me gusta este béisbol, me gusta el béisbol de antaño, pero a ver, él te podrá decir, sí, perdimos la Serie Mundial, pero con este juego llegamos a la Serie Mundial, y este equipo no estaba armado para llegar a una Serie Mundial, hicimos mal de lo que estaba planeado, y ciertamente tiene razón Kevin Cash en este aspecto. Entonces, ¿ustedes creen que la gente en Tapabay están súper felices porque llegaron a la Serie Mundial, la perdieron, y por culpa de una decisión de su manager, van a estar bien? No, yo me quedo recaliente por esa decisión, porque es que tenían el partido ahí, Luífer, lo tenían controlado. Mira, yo estaba hablando con mis amigos, y uno de ellos estaba hablando con Pipe Grueta en el mismo grupo, ¿verdad? Y decía, sí, no sé si lo hubiese sacado, pero luego llega Mookie Betts y hace eso, y lo matan a todos. Es que me parece que estaba cruising y mentalmente tenía listo a los Dodgers, que estaban teniendo un momento duro. Pero yo entiendo por qué lo sacó, Mookie se la saca y también queda mal. Sí, exactamente. A ver, es que el béisbol, estamos hablando ya, como se dice con el periódico del lunes, obviamente que si le salía a Kevin Cash el tema de cambiar el revista, pues qué íbamos a decir. Es que más, mira, te pongo ejemplos de los Dodgers, porque pronto hoy nos quedamos con el tema de Cash, porque fue el que perdió la Serie Mundial, pero el manager de los Dodgers, Dave Roberts, también tuvo decisiones polémicas. Por ejemplo, en un partido sacó a Julio Urias, el lanzador mexicano que ayer cerró el partido. Pero Urias le faltaba un solo out para poder acreditarse la victoria en caso de que los Dodgers pudiesen ganar ese partido con los Reyes, que al final lo terminaron perdiendo. Y a los Dodgers le importó tres pepinos eso. Las estadísticas decían que él no podía repetir contra el bateador que iba a enfrentar y él lo sacó. Este es el béisbol del 2020. Tú decías 20 años. Yo te digo, hace cinco años esto no se veía. ¿Hace cinco años no se veía? Sí, total. Al pitcher se le respetaba un poco más. Bueno, de todas maneras vamos a tener más ampliación de esta información en el informe de nuestro amigo Uber Bustamante. Buenos datos quedaron luego de la victoria de los Dodgers ayer en las grandes ligas. La burbuja Arlington se portó muy bien. Había público. Tuve una amiga, Luífer, que fue Daniela Durán, periodista de Telemundo, cartagenera. La mandaron para allá. Estaba feliz, mejor dicho, cubriendo todo. Y las cosas se pueden hacer teniendo disciplina, ¿verdad? Manejándolo con buena distancia y siguiendo las reglas. Sí, yo creo que la MLB, después de un comienzo bastante complicado, sobre todo con esos positivos de los Cardinals y de Miami, yo creo que recompuso el camino y se demostró que pueden tener una temporada. Y sobre todo pensando en lo que viene, Juan, porque a día de hoy, tanto la NBA como la MLB no tiene claro cómo va a ser el panorama para 2021. Por ejemplo, la NBA se decía que iba a comenzar en diciembre la temporada, pero en este momento todo está en el aire. Y parece que será en enero del 2021, pero aún no hay acuerdo para esto. Pero de todas maneras, Luífer, sirve de espejo, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo del deporte, en cómo manejarlo. Seguramente todas las asociaciones, creería yo, como somos personas organizadas o federaciones, Luífer, pues tendrían que enseguida consultar o asesorarse con las grandes ligas o la misma burbuja de Disney en cómo ejecutar un plan de trabajo para el deporte. Porque Cali lo ha hecho bien, ya se anunció por lo menos una liga de voleibol femenino también en nuestro país. Entonces, son espejos. Así como comenzó Alemania con el fútbol, nosotros tenemos que mirar a las grandes ligas. Nosotros no tenemos ese desarrollo ni como país, ni tampoco como deporte, para poder arrancar o ser pioneros en algo. Entonces, me parece que hay que revisar mucho lo que se está hablando o lo que se dice a nivel mundial en cuanto a ejecución deportiva, Luífer. Hay que analizarlo, porque hay que replicar lo bueno que se está haciendo en otras partes del mundo, no solamente en Estados Unidos. También en Europa hay cosas por destacar, como por ejemplo pudo ser la Champions League. Cosa que, ojo, a mí me parece que, por ejemplo, el Comebol debe tomar nota y pensar por qué no en unos cuartos de final, semifinal y final, en una sede única. Y hablando de burbujas, por ejemplo, en Cali, en Barranquilla también tenemos la nuestra. Cuando comience la liga colombiana de béisbol, que va a ser a partir del 28 de noviembre, los equipos. ¿Verdad? Sí, señor, se van a reunir los cuatro equipos de la pelota colombiana, que son vaqueros de Montería, tigres de Cartagena, gigantes y caimanes de Barranquilla. Todos se van a juntar en la ciudad, en la capital del Atlántico, para pelear por el título que se va a definir en enero del próximo año. Entonces, también tendremos un reto nosotros acá en Barranquilla y seguramente vamos a cumplir con lujo de detalle. La burbuja de Barranquilla en el béisbol, entonces, Luífero. Sí, señor. Oiga, por cierto, estamos quedados. Vamos a comenzar con el resultado deportivo, que estamos atrasadísimos. Se emociona mucho, César. Aquí está César apuntándome el reloj y este man, ¿cuánto más se va a demorar? A ver. Usted me da acuerdo, usted es malo. Champions League, ayer el Bayern Múnich venció 2-1 al locomotivo de Moscú. El Shakhtar igualó en Ucrania 0-0 con el Inter. Ojo que el Inter se está complicando bastante en esta zona después de dos partidos. Atalanta 2, Ajax 2, como bien decía, doblete de Dubán Zapata, el delantero titular de la selección Colombia y no digo más nada. Atlético de Madrid 3, Salzburgo 2. El Borussia Mönchengladbach casi sorprende al Real Madrid. Iba ganándole 2-0, faltando 5 minutos, pero bueno, el Madrid sacó la garra, la casta y empató. No le puede dar al Madrid ventaja ni 5 minutos, Luífero, porque avanza y gana a punta de camiseta. Ya tenían todo listo, la original, y le empataron al final. Pero el Madrid es muy mal, Luífero. Tiene una pinta de Europa League. Bueno, no sé si de Europa League, porque el Real Madrid recompone el camino contra el Inter y pasa. ¿Usted se imagina cómo el Madrid termina en la Europa League? Hoy le digo que está último en el grupo, por ejemplo. Tendría que ganarla si llega, y lo peor es que Fijo llega y se la gana. Mire, era el Real Madrid. En Europa League es como ver a Junior compitiendo en el torneo de eliminados por un puesto en la Sudamericana. Es una cosa impresentable. Mamita, vino hoy con todas, César. Hay que estar... Sí, señor. Además, ayer el Liverpool venció 2-0 al Midland, Marsella 0, Manchester City 3, El Oporto, con Mateus Uribe, pero sin Luis Díaz, derrotó 0, Olympiacos. Copa Sudamericana, Audax 2, Bolívar de Bolivia 1, Spurguancayo empató a un gol con Liverpool de Montevideo, Unión Lacanera y Tolima igualaron 0-0. Pero estos 0-0, yo no sé si son buenos resultados en una serie de mata-mata, porque un gol del equipo chileno en Ibagué, lo que le va a complicar bastante al Tolima en casa. Sufrió mucho con la grama sintética. Yo le voy a decir algo. A mí me parece que la grama sintética en el fútbol no debería permitirse, al menos en torneos internacionales. Si es en liga, bueno. No es justo. No es equitativo. Terrible. Este equipo La Calera, del gran Sergio Jadue, ¿verdad? Sí, señor. Este equipo, La Calera, como usted dijo, dice... Sergio Jadue, quien fue presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Chileno, el de la serie en Amazon, que llegó a ser presidente, llevó a la Copa América en Chile y todo. Era el presidente de Unión La Calera, un equipo que ascendió y ahora está en partidos de sudamericanas. Y está líder. Está líder en el fútbol chileno. Déjeme darle también ese datico. Y a propósito de Jadue, por décima ocasión le aplazaron su sentencia por el tema del FIFA 8. Muy parecido a lo que pasa con Bedoya. Claro, es un mano a mano entre Bedoya. ¿Cuántas veces le aplaza la audiencia? Creo que Bedoya llevó a quince, Jadue, diez. Ahí están. Están pegados, Luífer. Están pegados. Tremenda competencia de goleadores. Increíble. Torneo colombiano. Ayer Atlético Huila venció 3-1 a Boca Juniors. Liga femenina de Colombia. América venció 2-0 al Deportivo Cali. Comparte encima con el junior femenino en este grupo. MLS, el Montreal Impact, cayó 0-1 con el Nashville. Serie mundial, como decíamos, los Dodgers vencieron 3-1 a los Rays. Liga colombiana de baloncesto. Piratas de Bogotá perdió 77-87 con Bucaros. Los Titanes de Barranquilla, 85. Team Cali, 59 palizas, que pudo ser peor para el equipo local. Los Titanes de Barranquilla están en otro nivel. Le tienen que dar el trofeo. Igual me preocupa, Luífer, porque estas rachas así tan ganadoras, pues a veces la confianza gana. Pero es que lo de Titanes, ayer te dije, parecen los trotamundos de Harlem. O sea, un momento, Luífer, que no paraban y soltaban la bola. O sea, entre el argentino, entre Tello, que hacía la pantalla, y este muchacho, el puertorriqueño, que es un crack. Jonathan Rodríguez. Jonathan Rodríguez. No la sueltan, entonces se la dan a Gianluca, y a Gianluca también agarra por aquí, agarra por aquí. Son los trotamundos de Harlem. De hecho, el uniforme es muy parecido. Y sale uno y entra el otro. Es una mezcla de selecciones. Parece que el que gana aquí se va la burbuja argentina. Entonces están armando un gran equipo. Es un equipazo. Es un equipazo. A ver, Titanes de Barranquilla está llamado a conseguir este título. Es argentino es crack. Salem, Zafar, bueno, por algo. Esa elección argentina, por algo fue un mundial de baloncesto. Fue el mundial, ¿verdad? Sí, señor. En 2015 es el suplente de Facundo Campasso, nada más y nada menos. Él jugó en los olímpicos de Brasil, si estoy mal. Sí, señor. Estuvo con Manu. Creo que estuvo con Manu. Hay que buscar el dato. Yo estoy seguro que fue un mundial. Sí, porque si estuve en el mundial del 2015, pude haber ido a los olímpicos del 2016. Partido que fue USA-Argentina, último partido de Manu Ginobili. Me tocó al lado un pesado Floyd Mayweather. Poco de gente ahí alrededor. Luífer, no, no me dejó ver el partido ese man. Oye, bueno, ya para cerrar resultados, ayer la etapa 7 de la Vuelta a España fue ganada por Michael Wuss. Hoy programación deportiva, tendremos Champions. Vas a acceder frente al Paris Saint-Germain, dos y cincuenta y cinco. Krasnodar Chelsea, dos y cincuenta y cinco. Borussia Dortmund contra el Zenit de San Petersburgo de Wiener Barrios, tres de la tarde. Brujas Lazio, Brujas Coneder, Álvarez Balanta, tres de la tarde. Feren Barós, Dinamo Kiev, tres de la tarde. Juventus-Barcelona, el gran partido del día. Tres de la tarde, no juega Cristiano, pero sí está cuadrado. Así que esperemos un buen compromiso hoy para estos dos elencos. No se recuperó el coronavirus, Cristiano Ronaldo, para el partido frente al Barcelona. Pero eso también invita igual. El juego de la fecha hoy de la Champions es ese, Luis. Hay que verlo. Claro. Hay que estar pendiente. Ayer me fue tan mal con el Zapping, Luífer. Me fue horrible. Porque estaba viendo a Atalanta con Ajax, ¿verdad? Y luego me fui a ver su Liverpool, ¿verdad? Que estaba sufriendo con el Milan, ¿verdad? Y luego me devolví y Zapata ya ha empatado. Entonces luego me fui para otro partido y no... Estaba viendo el Madrid y dije, bueno, ya listo. Y cuando llegan del Madrid también empató. Me fue terrible ayer con el Zapping. Terrible. Yo le soy muy sincero. Yo acá cuando voy a Champions League y estoy en turno, yo pongo acá una página de resultados. Yo pongo el de mi equipo, obviamente. El de Liverpool lo pongo, lo dejo puesto. Pero cuando veo gol, enseguida cambio el canal y pongo el que es para ver el gol. Hoy vamos a entrevistar al entrenador de Plaza Colonia. Estará con nosotros en Habla Deportes en Caracol Radio. Así que si Luífer se demora más, esperemos a ver si no nos va a tocar pedirle la hora a Martín. Porque es que vamos... No, mire, mire, para cerrar brevemente la programación de hoy. Manchester Leipzig, tres de la tarde. También tendremos Copa Sudamericana. Participación de colombianos nacional contra River Plate de Uruguay. Cinco y quince. Y también tendremos millonarios frente a Cali. Partido de equipos colombianos en la Sudamericana a partir de las siete y treinta de la tarde. Señor, adelante. No, adelante más bien. Vamos enseguida con las efemérides de hoy veintiocho de octubre, por favor. Porque tenemos que también pasar el informe del béisbol con todos los datos que dejó la Serie Mundial. Estas son las efemérides deportivas de un veintiocho de octubre. Un día como hoy, pero de mil novecientos treinta y tres. Nace el brasileño Manuel Dos Santos, más conocido como Garrincha. Con la selección de su país, conquistó los Mundiales de Suecia mil novecientos cincuenta y ocho. Y Chile mil novecientos sesenta y dos. Llegó a jugar al Junior de Barranquilla en mil novecientos sesenta y ocho. Aunque solo disputó un solo partido. Un día como hoy, pero de mil novecientos cincuenta y uno. En el Gran Premio de Cataluña, el argentino Juan Manuel Fangio consiguió su primer título de Fórmula Uno. Después ganó cuatro más. Un día como hoy, pero de mil novecientos cincuenta y seis. Nace el futbolista argentino Carlos Isquia. Quien jugó en Junior entre mil novecientos ochenta y cuatro y mil novecientos ochenta y cinco. También jugó entre mil novecientos ochenta y siete y mil novecientos ochenta y nueve. Pasó por América de Cali, Vélez y Chacarita Juniors. Un día como hoy, pero de mil novecientos setenta y dos. El boxeador colombiano Antonio Cervantes, Kip Pambele, se corona campeón mundial Walter Junior de la AMB por primera vez. Lo hizo después de vencer a Alfonso Fraser en la capital del país canalero. Un día como hoy, pero de mil novecientos setenta y cinco. La selección Colombia perdió la final de la Copa América tras caer uno por cero con Perú en Caracas, Venezuela. El gol de los Incas lo anotó Hugo Sotil, quien por entonces jugaba en el Barcelona de España y viajó nada más para disputar la final. Un día como hoy, pero del dos mil doce, Pablo Sandoval se convierte en el primer venezolano en obtener el premio al jugador más valioso de la serie mundial en las grandes ligas. Lo hizo con los gigantes de San Francisco, que superaron a los Tigres de Detroit. Un día como hoy, pero del dos mil diecinueve, muere a los sesenta y nueve años Oscar Ramón Fornari, futbolista argentino que jugaba de delantero. En Colombia fue campeón con Junior de Barranquilla en mil novecientos ochenta. Estas son las efemérides deportivas de un veintiocho de octubre. Muchas gracias Jesús por las efemérides diez y cincuenta, ¿verdad? Ahora no, ¿verdad? Bueno, Luífer, ayer estábamos hablando que pues había la posibilidad que Barranquilla tuviese público para el partido de eliminatorias el próximo trece de noviembre frente a Uruguay en el Estadio Metropolitano. Bueno, como fue una estrategia exploradora, ¿verdad? Como bien lo ha hecho el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, pues ya luego de toda esta situación, el ministro Lucena negó esta solicitud, lo cual también deja a Barranquilla otra vez sin público para el partido frente a Uruguay. Esta mañana el ministro Lucena en seis AM con César Augusto y Gustavo Gómez, pues explicó las razones y aquí tenemos los audios para poder escucharlo. A ver qué dijo, ¿cuál fue el primero? Ayer recibimos una solicitud del alcalde Barranquilla, también con la anuencia de la Federación Colombiana de Fútbol y de la comisión de expertos del Ministerio de Salud, de la cual el Ministerio del Deporte no hace parte porque eso no hace parte de nuestra competencia. Por ahora negó la solicitud de que exista cualquier tipo de aforo para el partido del próximo doce de noviembre. Nosotros entendemos el impacto económico que eso genera, pero ustedes también están viendo los números y ese rebrote en algunas regiones del país y por lo tanto, pues esa comisión ayer determinó que por ahora no podrá haber aforo en el estadio metropolitano Barranquilla. Negado. ¿Tenemos otro? Sí señor, le preguntaron por la liga. ¿Cuándo habrá público en la liga colombiana del fútbol? Eso dijo Lucena. Porque la solicitud había sido o para los partidos del Junior o para la Selección Colombia. Es muy parecido a lo que pasa con la Selección. Por ahora tampoco se ha visualizado el regreso en la liga profesional. Tenemos unos días bastante complejos, sobre todo en medición de datos de cómo va a crecer el número de contagios y por esa razón pues tampoco hay una ventana cercana de lo que pueda suceder frente a aforo en el fútbol profesional colombiano. Entonces no se pudo. ¿Tiene más? Sí señor, vamos a escuchar este, pero antes de escucharlo, vamos a darle un poquito de contexto. ¿Por qué no le cuento un poco a la gente lo que pasó ayer en el estadio aeropuerto, en el aeropuerto de Néstor Cortizo de Barranquilla, cuando Junior viajaba a Uruguay? ¿Por qué este audio tiene que ver algo con eso? Así no le ha dicho el ministro Lucena, tiene algo que ver. Bueno, hay que contar que ayer mientras el Junior estaba preparando su viaje para Uruguay, luego que les habían hecho pruebas de PCR y pues uno se hace pruebas y cuando uno se hace pruebas le di cuenta que yo me he hecho como cuatro o cinco. Uno no va y tiene contacto con nadie porque es que uno tiene que estar emburbujado, literal, porque cualquier cosa te puede pegar coronavirus. De hecho aquí me estoy echando alcohol de una vez, me dan las manos, que es muy importante, la hora del alcohol. Y un grupo de hinchas de los cuervos pues se acercaron a los jugadores en toda la salida del bus y sin respetar ninguna de las medidas de bioseguridad o de protocolo, pues se le pegaron mucho a los jugadores gritándole que hay que ponerle más ganas, que hay que rendir y esto. Todos estamos calientes con el rendimiento del Junior. Si alguien está feliz o está contento como viene manejándose el Junior, por favor que me lo diga. Pero de aquí a ir a apretar al equipo en plena salida a Uruguay sin respetar ninguna medida de bioseguridad o ir respetando los protocolos, exponiendo a los jugadores porque ni Dios lo permita, un barra de estos llega y contagia a un jugador y esta noche llega a Uruguay y soba un plato, mañana llega el mesero en Uruguay con ese plato, ¿verdad? Le pegan coronavirus y ni Dios lo permita, pasa una cadena terrible mañana. Porque es que yo sí te puedo asegurar que los jugadores del Junior no tienen coronavirus porque les hacen pruebas cada tanto. Se han gastado más de 300 millones de pesos en pruebas PCR toda la institución del Junior de Barranquilla. Pero ¿y quién me asegura que a mí los barras se le dicen que no tienen coronavirus? Entonces queda muy mal, yo sí tengo que decirlo porque las cosas se dicen bien y mal, que nosotros aquí en la ciudad queramos público, pero el mismo público o las personas que viven aquí van y aprietan al equipo sin respetar ninguna medida de seguridad. Y ayer me escribieron un par de barras del Junior con un comunicado y otro me decía que hay que jugar a muerte. No, a muerte no, la muerte es el COVID. Aquí no hay que jugar nada a muerte. Aquí no hay que presionar nada a muerte porque somos seres humanos. Aquí lo único que hay que correr el riesgo o no correr el riesgo es no estar contagiados. Yo no me he pegado, yo no he entrevistado, yo no he hecho absolutamente nada para poder acercarme a ningún jugador, para que lleguen personas que no sabemos si se hacen pruebas o no para ir a apretar al equipo. Entonces no queda nada bien pedir la selección cuando en la tarde el comportamiento no es el adecuado. Entonces no sé si lo que dijo el ministro Lucena se acorde o tenga que ver con esta situación que pasó ayer en el estadio, en el aeropuerto de Ernesto Cortizo. A ver, Luífer. Incluso en algunos partidos de esta liga profesional que ya comenzó, nos pudimos dar cuenta como por fuera de los estadios, en los alrededores, incluso ni siquiera cerca de los estadios, sino simplemente en lugares donde se ponían televisión los partidos. Las aglomeraciones fueron impresionantes y ese también es un temor que existe por parte del gobierno nacional. Así que no solo es que existan unos protocolos dentro del estadio que yo creo que se podrían manejar bien, sino todo lo que sucede a los alrededores y sobre todo cuando gana un equipo, en este caso la selección Colombia, imagínense ganarle a Uruguay como creo que lo vamos a hacer, lo que podría suceder en ese escenario del coronavirus. Imagínense ganarle a Uruguay, pero entonces imagínense si el junior va perdiendo, mira lo que hacen. Entonces no pega, Luífer, no va acorde. Entonces, muy mal, las cosas sí se dicen y hay que comportarse. Sí, está bien, estamos todos molestos con el junior, pero ir a apretarlos antes de salir y subirse en un avión no es lo conveniente, mucho menos en este momento de pandemia. Como siempre me hago cargo de lo que digo, eso sí, pensamiento, puede la gente no compartirlo, pero me parece una irresponsabilidad lo que hicieron los barras llegando a apretar al junior allá. Una irresponsabilidad porque usted bien lo ha dicho, ellos no saben si tienen o no este virus, ellos no saben si son asintomáticos, pueden poner en riesgo la vida de un futbolista o la vida incluso de una persona cuando estén viajando o estén allá en Uruguay ya, el equipo junior de Barranquilla. Hay que meterle un poquito más de carcumen a las cosas antes de hacerlo. Salgar un comunicado, ¿no? Sí, señor, y solamente déjeme decir esto antes de leer el comunicado. El fútbol, sí, es importante, pero no más importante que la vida. Y eso es lo que tienen que entender las personas porque ellos mismos también se pusieron en riesgo. Totalmente reprochable. Y lo peor es que hay gente que apoya esto, que aplaude a los cuervos por haber hecho esto. Miren, esto dice Junior, el Club Popular Deportivo Junior Fútbol Club entiende el sentimiento y amor de los integrantes de la Barra de los Cuervos hacia nuestra institución, pero rechaza contundentemente el no respetar los protocolos de bioseguridad y distanciamiento físico al momento de abordar a nuestra delegación en el aeropuerto Ernesto Cortizos previo al viaje a territorio uruguayo. Agradecemos tener en cuenta todo tipo o todas las normas dispuestas para estas manifestaciones que están permitidas por el gobierno nacional. Debemos velar siempre por la salud de todos y más de los integrantes del plantel profesional que han respetado y cumplido lo establecido para poder competir sanamente. Terrible. Bueno, Luis, pero avancemos. Junior ya llegó a Uruguay, ya hizo su escala, ya están en el hotel. Sí, señor, mire, por lo pronto César que vaya haciendo la llamada al invitado que ya nos está esperando para poder tenerlo en línea. Y sí, señor, Junior de Barranquilla llegó ayer antes de las once de la noche al aeropuerto de Montevideo, donde hoy, ciudad donde hará hoy, el único entrenamiento que tendrá previo al partido de mañana frente a Plaza de Colonia será en la cancha del Nacional de Montevideo. Imagino que eso lo pidió Viera, ¿verdad? Vamos a entrenar allá, en mi estadio, Parque Centenario. El gran Parque Central, recordemos que es un estadio que remodelaron hace poco, que está un poco más grande de lo normal. Y bueno, normalmente Junior siempre tiene estos entrenamientos en una cancha de un equipo que le puede hacer el favor de prestársela. Pasó, por ejemplo, con Fluminense antes de enfrentar a Flamengo, ahora lo hace con Nacional. Y hasta ahora, Juan, podremos repasar si quiere los convocados que lleva el equipo barranquillero, que recordemos, ojo, después del partido con Plaza de Colonia, o con Plaza Colonia, no viajará a Barranquilla, sino que los 23 futbolistas irán a Armenia para el duelo del domingo frente al Cúcuta Deportivo por la Liga. Es decir, podremos ver una nómina mixta, pero los jugadores que viajaron no se va a sumar ninguno de Barranquilla a ayudar o aportar algo frente al Cúcuta el fin de semana. Si quiere, repasamos los nombres mientras tenemos al invitado. Arqueros, viajaron tres. Sebastián Viera, José Luis Chunga, Reinaldo Fontalbo. Defensas, Willer Dita, Germán Mera, Gabriel Fuentes, Marlon Pideraita, Dani Rosero, David Murillo, que es novedad, Fabián Biafara, Volantes, James Sánchez, que también regresa a la convocatoria, Sherman Cárdenas, Freddy Néstor, Luis González, Luis Cariaco González, Leo Pico, Daniel Moreno, que también es novedad, Didier Moreno y Fabián Ángel, delanteros, Miguel Ángel Borja, Michael Rangel, Carmelo Valencia, Edwin Cetré y el señor Teófilo Gutiérrez. Ya es hora de la mañana, 10 y 37, hora de Colombia. Tenemos contacto enseguida con Matías Rosa, entrenador de Plaza Colonia de Uruguay, equipo que es el rival del Junior de Barranquilla el día de mañana, muy amablemente nos está atendiendo aquí para la ciudad de Barranquilla. Profe Rosa, bienvenido a la ciudad de Barranquilla, le mandamos un fuerte abrazo desde acá, es un partido bastante crucial, pero me parece que la presión la tiene Junior. Muy buenos días, bueno, en primer lugar, gracias por la comunicación, acá son las 12.30, 12.40 casi del mediodía, y sí, como decías tú, un poco te escuchaba los nombres que estabas informando y transmitiendo del plantel de Junior y es un equipo durísimo, un equipo grande, copero que tiene grandes individualidades, quizá no se ha reflejado mucho en el funcionamiento por momentos, pero sin duda que es el favorito, nosotros somos un equipo en desarrollo que va a tratar de dar su mayor esfuerzo con la ilusión intacta de hacer un buen papel y, por qué no, también de pasar a una tercera fase, ¿no? Profesor Matías, con los buenos días le saluda Luis Guerra, periodista de Habla Deportes en Caracol Radio. Yo quisiera que nos cuente un poco más de Plaza Colonia, porque de pronto la gente acá en Colombia y en Barranquilla no tenemos tanto conocimiento sobre este led en curuguayo. ¿Qué nos puede contar del equipo, de pronto, cómo ha sido afrontar esta Copa Sudamericana sin tener tantas figuras como, por ejemplo, las puede tener el Junior de Barranquilla? Bueno, Plaza Colonia es un equipo del interior del Uruguay, estamos a dos horas y media de la capital, es un club en desarrollo que está participando por segunda vez en Copa Sudamericana, en la primera que participó no logró pasar la primer fase, en esta eliminamos a Zamora, y, bueno, ahora tenemos la posibilidad de disfrutar de jugar con Junior. En el campeonato local venimos de forma irregular, nosotros el año pasado estábamos en zona de descenso, al salvar el descenso, lo que nos lleva a salvar el descenso fue un muy buen torneo intermedio y un clausura muy bueno que incluso peleamos el campeonato en los dos. Pero somos un equipo humilde, de presupuesto muy bajo, de jugadores en su mayoría del club y jóvenes, pero sobre todo una de las fortalezas que tenemos es que somos muy conscientes de nuestras limitaciones y a partir de ahí buscamos las diferentes alternativas para tratar de que cuando tengamos la oportunidad de ser lo más efectivo posible ofensivamente. No desconocemos para nada el rival que vamos a enfrentar. Ahora, también somos conscientes un poco de lo que marca la historia de nuestro fútbol que muchas veces vamos como en inferioridad y terminamos realizando grandes conquistas, ¿no? El club uruguayo se ha marcado mucho por esas cuestiones. Profe, ¿es el clásico rival uruguayo, garra, fuerza? Porque es que, por ejemplo, aquí en Colombia recién llegó el técnico Arias al Deportivo Cali y todo el mundo se esperaba, pues el clásico juego uruguayo de mucha fuerza, de juego aéreo y todo, pero él nos ha cambiado ese concepto. Él tiene otro estilo de juego hasta más vistoso. ¿Cómo es el estilo de juego suyo y de este equipo Plaza Colonia? Nosotros tratamos de aplicarnos a las individualidades que tenemos y a partir de ahí buscar el desempeño colectivo. No perdemos la esencia de nuestro juego, que es un juego agresivo, de quitar los espacios, de estar lo más compacto posible, pero bueno, hoy en día tenemos que cumplir con las dos funciones. Cuando el equipo tenga la posesión de la pelota, ser eficaz, no ser quizá bonito, pero sí buscar un fútbol práctico, eficaz y aplicado a los futbolistas que tenemos. Ni hablar que hay una tendencia al cambio. Yo pienso que no todo lo de antes era tan malo, ni todo lo de ahora hay que copiarlo. Hay que buscar tener una identidad, una esencia y un convencimiento que lleve al futbolista a desarrollarse lo mejor posible. Profe, en la historia de Plaza Colonia, el partido de mañana, ¿en qué lugar se pudo ubicar? ¿Es el más importante en la historia del equipo? Yo creo que lo tenemos, lo vamos a vivir como una final, como un partido que a nosotros nos puede, podemos nosotros quedar marcando la historia de este club, sobre todo los futbolistas, que son los principales protagonistas, y la oportunidad de demostrar que no siempre los equipos que llegan como favoritos o con un poderío económico y de infraestructura y de recursos humanos en cuanto a las individualidades superiores consiguen el resultado final. Esto se aplica mucho a lo que es la vida. Las dificultades que encontramos en el camino tenemos que sortearla, que superarla, y muchas veces en los papeles cuando resulta muy difícil. Pero bueno, veremos cómo se plantea el juego, cómo está el factor climático a esa hora de la noche, cómo se sienten los dos equipos parados en el terreno de juego, y después en el fútbol de hoy se está definiendo todo por detalles, por centímetros, por toma de decisiones, por estar concentrado, por una desconcentración, y esperemos nosotros estar a la altura de ser competitivos. Profe, comparando las realidades, usted es un entrenador que, pues, está, que, si bien o mal avanza, o se queda en la Copa Sudamericana, pues, usted tiene un proceso que es, que está confiado por una directiva, pero no jugadores. En Junior, pues, es una presión que viene distinta, había salido el profe Comezaña, usted lo conoce, luego ahora está en un proceso con Amaranto Perea, pero las cosas no han funcionado del todo bien. ¿Le parece que la mentalidad, la intensidad, y por supuesto la concentración, es vital en un partido como el de mañana? Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, hay cosas que todavía no las podemos medir, y son cuestiones puras y directamente emocionales, y, y relacionadas a los lazos entre las personas. Este, nosotros, sí, somos muy conscientes de que si no trabajan los once que están en campo, más los que están afuera, se nos reducen mucho las posibilidades. Si nosotros, eh, unimos todas nuestras fuerzas, eh, lo que logramos ser es competitivo, ni siquiera eso nos garantiza, eh, poder conseguir resultados positivos. A partir de esa conciencia de trabajo, que el trabajo no es, eh, únicamente focalizado a lo defensivo, porque tenés que, tenemos que trabajar para ser ofensivos también, eh, en ese proceso de, de, de unión y de trabajo y de solidaridad, puede estar la clave para nosotros, eh, conseguir un resultado, eh, favorable. Luis, Profe, eh, sí, claro, aquí estoy. Este equipo tuvo bajas importantes después de la pandemia, porque se dan jugadores como Facundo Waller, como Javier Sequeira, tiene a su portero titular lesionado, también tiene otro futbolista como Matías caseras caseras lesionado, sin embargo, veo las incorporaciones y hay un hombre que me llama bastante la atención que es Santiago Omele, que lo vimos en la selección uruguaya juvenil. ¿Tiene estos jugadores nuevos esa capacidad de darle a Plaza Colonia las herramientas para poder ganar la junior, estas novedades que tiene como tal el equipo? Sí, también te destaco la baja de Cecilio Waterman, que fue el goleador que nosotros tuvimos en el torneo pasado, jugando en la U de Chile e integrando la selección de Panamá también. Y Nele se sumó al grupo de una forma notable, un golero joven con unas cualidades para forjar un futuro prometedor. pero nos basamos más que nada en lo colectivo que en la individualidad. A partir de lo colectivo salir a buscar los partidos poniendo cada futbolista lo que mejor sabe hacer. Yo vi los partidos de junior y quizá el partido que tuvo un rendimiento colectivo muy superior al rival fue el que jugó con Pereira, puede ser? Pereira también, sí señor, con una nómina un poco mezclada. Entonces, quizá en ese encuentro faltaron algunas de las figuras principales, digamos, que ni hablar que son jugadores detacados, pero el equipo tuvo un rendimiento muy favorable. A veces no se trata tanto de los nombres sino del compromiso en el trabajo colectivo. Claro, entonces me imagino que lo que buscará es incomodar al junior para no generar juego, profe. Eso está claro. El junior tiene una tenencia de pelota muy favorable para ellos, se sienten cómodos de esa manera, nosotros debemos de quitar la mayor cantidad de espacio posible, estar juntos, correr ordenado y bueno, a partir de la recuperación intentar plasmar nuestro juego también. Profe, usted está con conocimiento del profe Comezaña, ¿verdad? Pues aquí muy exitoso en Uruguay estuvo también, pero relaciona también lo que es su trabajo o lo que le dejó el legado a Maranto Pérez. Sí, claro, sí, 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 un entrenador con una trayectoria muy grande, los futbolistas siempre de esas cuestiones y de los entrenadores que pasan ni dejan más allá de los resultados absorben mucho aprendizaje y bueno, yo creo que lo de Junior también va a ser una cuestión de tiempo de que encuentren los resultados para salir adelante porque tiene el potencial como para poder hacerlo. Luisfer, ¿tienes algo más para agregar? Sí, solamente una preguntita más y es a propósito quizás de la gran figura internacional que tiene Junior y que ha tenido Junior en los últimos años es que Sebastián Viera, un arquero uruguayo de selección uruguaya, ¿qué nos puede comentar o qué opinión tiene al respecto del arquero del equipo barranquillero, profesor Rosa? Yo creo que primero que nadie no somos, todos conocemos la trayectoria de Sebastián, todos conocemos lo que incide desde su ser capitán en un equipo extranjero y con tantos años imponiendo su juego y transmitiendo muchas cuestiones grupales y afectivas y de saber sobreponerse a momentos difíciles y él conoce perfectamente nuestro nuestro fútbol, nuestro juego, nuestra esencia, nuestro lugar, lo que es Plaza Colonia por el hecho de ser uruguayo va a estar perfectamente informado de lo que somos nosotros y puede ser un pilar importante para Junior en este momento. Profe, usted le va a tocar venir acá a Barranquilla, de hecho ya la selección uruguaya también, partido tres y treinta de la tarde, tiene la selección, ¿cuál es su análisis? ¿Por qué el uruguayo pues en teoría sufre tanto con el calor si es una persona que se adapta mucho a todos los niveles o por lo menos en todos los ambientes del fútbol? Sí, este, el factor climático no va a ser un tema menor para el partido en Barranquilla, lo que sí nosotros jugamos a las diecinueve treinta que nos da un poco más de margen en cuanto a la temperatura pero nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta por genética, nos cuesta por por no estar totalmente acostumbrado a jugar en ese clima pero nosotros en muchos momentos y en muchos partidos como hablábamos hoy a lo largo de la historia sabemos a veces sale bien a veces no tanto y a veces no sale pero tenemos la mentalidad de sobreponernos a todas esas dificultades y tratar de hacer buenos planteamientos para obtener los resultados positivos. Profesor Matías Rosa, entrenador de Plaza Colonia Uruguay, un gusto tenerlo acá en Habla Deportes de Caracol Radio, le deseamos el mayor de los éxitos en su proceso, en su carrera y por supuesto el día de mañana cuando enfrenta el equipo barranquillero. Le mando un abrazo grande para todos, muchas gracias por la comunicación y bueno, nos vamos a estar viendo por Colombia y estamos a la orden acá también. Sí señor, muchas bendiciones. Matías Rosa, entrenador de Plaza Colonia con nosotros en Habla Deportes, pausa y venimos para el cierre. Esta es Caracol Radio Barranquilla, noventa punto uno FM, HJQU y mil cien AM, HJAT. Caracol Radio, más compañía. ¿Quieres deporte? Sintoniza Habla Deportes en Caracol Radio, lunes a viernes diez de la mañana en los noventa punto uno FM de Caracol Radio Barranquilla. Juan Salvador Bárcena está en Habla Deportes en Caracol Radio. Vamos con el informe de Jesús Uribe, por favor. El volante Lucas Paquetá reemplazará al lesionado Filipe Coutinho en Brasil para enfrentar a Venezuela y Uruguay el trece y diecisiete de noviembre en la segunda doble fecha del clasificatorio sudamericano al Mundial de Qatar dos mil veintidós. Así lo informó la Confederación Brasileña de Fútbol. El volante del Olympique de Lyon suplirá la baja del jugador del Barcelona que presentó una lesión muscular en el muslo izquierdo después de disputar el superclásico de la Liga Española frente al Real Madrid. La última vez que Paquetá se puso la verde amarela fue en los amistosos de Brasil contra Corea del Sur y Argentina en noviembre del año dos mil diecinueve, es decir, un año después. Además, el conjunto brasileño tampoco podría contar con el defensor Fabiño quien sufrió una lesión con el Liverpool y sería duda para las siguientes dos jornadas al clasificatorio que se disputará en noviembre. Este es un informe de Jesús Uribe para Habla Deportes en Caracol Radio por los noventa punto uno FM de la ciudad de Barranquilla. Muchas gracias Jesús, Luífer y Bartomeu, Chaolin. ¿Verdad? ¿Será que esto cambia la percepción de Messi de quedarse en Barcelona? Pues el presidente, vamos a meterlo en contexto, el presidente de Barcelona ayer renunció y pues era el que tenía el rollo con Lionel Messi. Oiga, pero Bartomeu un día dice que no y el otro día dice que sí. Ah, bueno, eso pasa mucho en este ámbito, en este ambiente, señor. Sí, señor, y sobre todo la excusa que fue que no quería quedarse porque... Eso es muy dirigente. Eso es muy dirigente. Exactamente. Le puse las manos. No, es que si me quedo y hacemos la moción de censura, la votación, la gente tiene que salir, se contagian de coronavirus. O sea, la gran excusa para no decir que me voy porque fui un mediocre en mi posición. Pero bueno, lo importante es que se fue y como bien lo dices, esto podría cambiar el futuro de Messi pero depende de quién sea el presidente del Barcelona. Por lo pronto, yo creo que si Joan Laporta, que es un firme candidato para tomar esta presidencia del club catalán, la situación de Messi podría cambiar y quedarse en el equipo. Pero ojo a este dato, si en enero Messi no ha firmado su extensión con Barcelona, él puede entrar a negociar con quien se le dé la gana y puede firmar con quien se le dé la gana y sin dejarle un peso al Barcelona. ¿Qué piensa que va a pasar? ¿Va a renovar? ¿Va de la mano de Laporta? Sí, Eso es ya, Luis, eso es un mes, eso tienen que negociarlo desde ya. Sí, exactamente, eso es que depende mucho del presidente que la comisión gestora que va a quedar al mando de Carlos Tusquets elija pronto las votaciones, defina pronto la fecha de las votaciones, hay un presidente y que esta persona que elija, si es Laporta u otro, le diga, bueno Messi, esto es lo que te ofrecemos, queremos que te quedes, te retires acá, que vivas en Barcelona, que seas el dueño del equipo para que no te vayas a ningún club como el Manchester City que está la expectativa para poder firmarlo. Y bueno, vamos a ver qué va a suceder porque... Oiga, señor, sí, no déjeme decirle algo antes de que se me olvide que también toca el tema Bartomeu, ayer en su dimisión Bartomeu dijo que Barcelona había aceptado entre comillas afiliarse al tema de la Superliga de Europa, ojo con este tema de la Superliga de Europa que está tomando mucha fuerza, los equipos más potentes de Europa, entiéndese el United, Barcelona ahora, Liverpool, Paris Saint Germain, Bayern Munich, Milan, Inter, se están uniendo para crear un nuevo torneo que va a sacar de taquito a la Champions League, si la Champions y la UEFA no se ponen las pilas ofreciendo un buen dinero a estos grandes equipos del fútbol europeo, ojo que la Champions, la gloriosa Champions League podría desaparecer más tarde que temprano y la Superliga de Europa con los clubes más importantes podrían reemplazar este torneo. Ojo con esto. Claro, aparte que ya con la burbuja de Lisboa, de verdad, que estaban los propios, pues ya tienen el modelo, ¿no? Claro, y además, te sumo un detico más, ¿usted sabe qué banco está respaldando la Superliga de Europa? ¿Quién? Ah, JP Morgan, imagínese. Sí, señor, casi nadie, los gringos. Cierto de 5 mil millones de euros para que esta competencia se pueda realizar, que sería un formato tipo la Euroliga de baloncesto, sería una liga donde participan 16, 18 equipos, donde se enfrentan todos contra todos, todos, y los ocho mejores clasifican a la ronda de playoff. Dígame usted si no le va a gustar un torneo así viéndose todos los fines de semana, Bayern contra Real Madrid, Liverpool contra el Milan, imagínese usted eso. Y lo mejor es que, decía, es un banco americano como JP Morgan en Nueva York, que está ahí, base, y pues, es dinero que comienza a entrar, pues, no va a pasar lo que sucedió en la Copa América, simplemente que es un banco que respalda, uno de los bancos más importantes de los Estados Unidos, respaldando lo que es una superliga con los mejores equipos del mundo. es totalmente redondo el negocio. Totalmente, y ojo, que dicen que la FIFA... Consignado allá en Nueva York y todo, capaz. Claro, y ojo, que dicen que la FIFA y Gianni Fantino, a pesar de que han dicho que no, que ellos están preocupados es por los temas internacionales de Sudamérica, Europa y demás, ellos de fondo están ahí apoyando esa superliga. Luis, usted sabe lo que es que JP Morgan diga, mira, yo tengo acá el torneo de superliga del fútbol europeo a Estados Unidos y vaya donde el amigo del ratón Mickey a Disney y comienza a negociar y con todo lo que está manejando Estados Unidos con US Soccer y hacer un torneo que pueda tener una alianza y luego los equipos de Estados Unidos encontrándose con los equipos de la superliga europea y todo vinculado y con el respaldo de JP Morgan. Hermano, ese negocio está armado hace rato. Abre el ojo la Champions que te puedes quedar sin orejas. La que sí se puede quedar sin orejas, me imagino, es nuestra amiga Chiara, verdad, que siempre tiene puestas sus audífonos pendientes de caracol. Hola Chiari, ¿cómo estás? Hola Juan, bien para ti, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos para hoy? Pues hoy tenemos un tema muy, muy importante, Juan, y tiene que ver con violencia de género. Vamos a estar hablando con Fiscalía y también con la Red de Mujeres a ver qué es lo que está pasando. Ayer el fiscal estuvo en Barranquilla, entregó pues un balance que desde el punto de vista de él es muy positivo, sin embargo las organizaciones sociales pues dicen que todavía falta mucho por hacer y que no todo está tan solucionado, así que vamos a analizar este tema. Terrible eso que pasó ayer en Bogotá. Sí, súper complicado y también estaremos hablando Juan de gastronomía y las proyecciones que hay para fin de año en este sector y qué alternativas hay en torno a tanto para fin de año como para lo que viene en el 2021. Se viene la comedera, por favor, la alternativa tiene que ser haciendo ejercicio también con dieta y con buena alimentación porque es que si no vamos a rodar de aquí a diciembre. Uy, sí, complicado, déjeme decir que eso ha sido lo más difícil de la pandemia, controlar el apetito. Los invitamos a quedarse aquí en Caracol.